Y así bailamos en todo el brae, allá escucho, con la base aclamada, ovacionada, la internacional, Nadia, Nadia Bonifacio. Y con Katie Producciones, Francito Quiste y Ana María Celvano. Ayer me decías que tú me querías, que tú me amabas, vida mía, que por mí morías, que lo dabas todo, no sé qué es lo que ha pasado. No llamas y no me buscas, que no me escribes, cómo haces, qué pasa, porque tanto has cambiado. No llamas y no me buscas, que no me escribes, cómo haces, qué pasa, porque tanto has cambiado. Ayer me decías que tú me querías, que tú me amabas, vida mía, que por mí morías, que lo dabas todo, no sé qué es lo que ha pasado. Ayer me decías que tú me querías, que tú me querías, que tú me amabas, vida mía, que por mí morías, que lo dabas todo, no sé qué es lo que ha pasado. No llamas y no me buscas, que no me escribes, cómo haces, qué pasa, porque tanto has cambiado. No llamas y no me buscas, que no me buscas, que no me escribes, cómo haces, qué pasa, porque tanto has cambiado. Bailando está el ingeniero, Manuel Barrio Nuevo y esposa, el Zapao Carchuco, arriba Chilca. Darwin Rivera y esposa, Annalico, para el engredido, León y Orlando. ¿Cómo me duele saber que piensas dejarme, encontrarse otra, a quien brindarás tu amor? Corazón voluble, hoy amas a una, mañana ser otra, ya todas dices amarla. Moisés Laura y Celinda Morales, arriba Iacucho, Freddy Guamán y Karina Laura. Corazón voluble, hoy amas a una, mañana ser otra, ya todas, ya todas, ya todas.